¿Qué tal Iván? El tema del SIA es una aplicación, es un sistema aplicado, integrado de aplicaciones, el cual sirve para brindar información a través de una aplicación y de una nube en donde se guardan todos los datos que la máquina nos va brindando. Son todos sensores que tiene la máquina que nos permite brindarnos diferente información. Esa información se va guardando en una nube. La máquina trae su computadora, como cualquier tipo de máquina, y a su vez trae una tablet que está asociada con el sistema de Acronex, que es por donde se maneja todo lo que es SIA. Lo que tiene son diferentes chips de diferentes compañías telefónicas, lo que hace que la información se guarde toda en una nube y que esa nube nosotros podamos acceder a través de una aplicación. La importancia que tiene el SIA, que le brinda una seguridad tanto al productor como al maquinista. Lo que permite es demostrar que el maquinista está realizando bien su trabajo. A través de los diferentes sensores que trae esta aplicación, nos permite ver cómo se realizó la pulverización. Podemos ver si tenemos deriva, tenemos taponamiento. Esto nos permite poder mejorar, ya sea cambiando de pastillas, porque muchas veces se utilizan pastillas más económicas por el tema del costo, pero a la larga eso trae consecuencias. Entonces te ayuda a hacer un equilibrio de costos y decir si me conviene o no me conviene tener tal o cual pastilla. Pero te permite ver todo lo que vos hiciste en un año, la cantidad de hectáreas que trabajaste, con la calidad que la trabajaste, cuál es el horario más recomendado para pulverizar, porque por ahí tenemos gente que pulveriza a la noche, porque es un horario más acorde, digamos, que se producen menos deriva, menos pérdidas por viento. Tiene una estación meteorológica incorporada en la máquina, la cual nos permite ver en el momento exacto que la máquina está pulverizando, el clima que hacía, ya sea el viento, la humedad, que son factores muy importantes a la hora de realizar la pulverización. Hay dos tipos de SIA que varían mucho su precio. Teníamos el SIA seguimiento y el SIA sustentabilidad. Todo, todo, todo pasa por el SIA. Y como siempre le explicamos a los productores, mientras más información se le brinde al SIA, ya sea cargando lotes, cargando campos, más beneficios y más exacta va a ser la información que nos va a brindar. Es un valor que cuando se sientan a hacer un negocio es considerable, pero cuando empiezan a ver toda la información y todo el provecho que le pueden sacar a la aplicación, no dudan en adquirirlo. Están todos buscando la mejor aplicación y a la hora de salir a competir al mercado con una pulverizadora es bastante complicado. Entonces, cuanto más tecnología tienen, mejor servicio brindan.